Abriste la puerta vintage de las peleas de las modelos en otras épocas. Llamábamos mucho la atención. Era quién abre el desfile o qué vestido le pusieron a tal. Éramos como una superestrella las modelos, ¿no? Hoy no lo podrían entender mis hijos que eso existió, ¿no? Pero la señora de su casa sabía el nombre de todas nosotras, cada una tenía su team, tenía sus fans. La gente elegía, esta es mi favorita, esta es la que me gusta a mí. Había esa cosa y nos matábamos por abrir la pasarela, por tener el vestido más lindo, porque te nombren en una pasada. Esas cosas que, bueno, eran muy graciosas, pero que significaban mucho en su momento. Éramos las influencers. En ese momento no había redes, no había nada. Entonces era, uy, viste, tal se puso tal vestido y ese era el vestido que estaba de moda o un peinado o generábamos tendencias. Hoy ese puesto lo tienen las influencers, las jovencitas que hacen videos en TikTok, ellas son las que están de moda en este momento. Había como un River Boca, por ejemplo, Pampita Nicole, era o de un lado o del otro. La rubia, la morocha, sí, Piñeiro, Dotto, viste, siempre había como dos bandas. O, por ejemplo, Nicole que no quería hacer una tapa con vos porque quería hacer la tapa sola. Me parece que había más competencia entre las que nos iba mejor, que éramos seis, ocho. Entre ellas era ver, bueno, quién tenía un buen lugar en un desfile. Después todas las demás, no, era muy buena onda. ¿En algún momento te empujaron arriba de la pasarela o se te metieron así por adelante como para taparte y ocultar tu belleza? No sé si era algo personal, pero sí es verdad que había mucha pelea por la primera fila, ¿no? Así que las que íbamos en la primera como que nos sosteníamos fuerte y venía el malón de atrás. Pero bueno, como te digo, hoy me causa gracia, me parece gracioso. ¿Robo de ropa? Sí, mucho robo de ropa. Robo de zapato también. Porque no pudieras salir al escenario. Y si llegabas y te faltaba tu pasada, te perdías una pasada y capaz eran cinco veces que salías. Ya salías cuatro, tres, viste, esas cosas. ¿Ningún arrepentimiento? No, para nada. Me da pena que las chicas de hoy no puedan vivir esa etapa que vivimos nosotras. ¿Por qué no pueden vivirla? Porque cambió todo, porque como te digo hoy, las redes son las que mandan y la que tiene seguidores en redes es la que se hace famosa. Ya esa etapa me parece que no va a volver.